Hola a todos, hoy les venimos a presentar un producto muy novedoso que es el papacarie y para eso nos viene a contar aquí Mark, que es el especialista del producto, quien lo importa exclusivamente aquí en España. Así que bueno, bienvenido Mark. Muchas gracias. Gracias por venir. Una alegría estar aquí. Bueno, contanos, hacemos una breve intro de qué es el papacarie y por qué es tan especial. Pues bien, papacarie es un elemento para tratar cualquier tipo de caries de dentina de una manera diferente, de una manera un poquito especial. Es un gel que colocamos una gotita sobre el tejido cariado y el gel que contiene papaina y cloramina nos permite ablandar la caries. De esta manera, el dentista puede retirar la caries con una simple cucharilla y evita la necesidad de usar turbina y también anestesia, con lo cual, digamos que genera un espacio mucho más confortable para el paciente a la hora de tratar la caries y menos invasivo. Es un producto que solo retira tejido cariado y no genera ningún efecto en el tejido sano. Como lo contás, suena muy bien. Ahora, ¿este producto sirve para cualquier tipo de carie? Me viene la pregunta, ¿es igual de efectivo que el tratamiento tradicional en el cual me ponen anestesia y con una turbina me van sacando esa carie? Sí. Efectivo es igual porque quita cualquier caries de dentina, con lo cual el objetivo lo cumplimos tanto con una fresa como con papacarie. Hasta allí, digamos, que cumple con su función. Pero es un poquito más eficiente. A la hora de tratar la caries no necesitamos aplicar anestesia, con lo cual el tiempo, incluso la molestia del paciente de la anestesia, lo eliminamos. Y luego también es eficiente en cuanto al esfuerzo del paciente, digamos que reduce el esfuerzo del paciente de pasar por ese trámite de tratar la anestesia. Es un producto que realmente hemos visto que los pacientes valoran enormemente, sobre todo cuando se lo explica al dentista, valora enormemente ser tratado con este material porque la experiencia es completamente diferente. Me ponen una gotita de gel y poco a poco van retirando la caries. Encima, si trabajamos con caries muy profundas, este material nos garantiza que no entraremos dentro de la cámara pulpar. Al solo eliminar caries y no eliminar tejido sano, podemos trabajar en una caries muy profunda e ir retirando de forma progresiva y tranquila, sin turbina, sin anestesia, además sin poner en riesgo la integridad de la cámara pulpar. O sea, ponen una gotita y tengo que ir sacando, removiendo esa carie o de alguna forma solo, por así decirlo, o sea, ¿qué grado de invasión es que hago con el paciente? El producto no es, vamos a decir, definitivo en tanto en cuanto coloco la gota y la caries desaparece, sino que es el doctor con una cureta el que retira de forma muy sencilla porque la caries ya queda blanda y queda desinsertada, la retira de forma muy sencilla de la cavidad. Y a partir de ahí, luego ya, la gran ventaja es que podemos restaurar de forma convencional. Una gran cosa de papacarie es que al retirar solo caries deja una dentina muy irregular porque la caries deja una superficie irregular. Con la turbina queda una superficie muy lisa y necesitamos grabar antes de restaurar. Con este material, la superficie que queda es muy irregular y ya es muy favorable para la adhesión de composite. Y otra gran ventaja de este material, sobre todo para garantizar el éxito de la restauración a largo plazo, es que papacarie tiene propiedades bactericidas. Cuando colocamos este producto, no solo eliminamos la caries, sino que matamos las bacterias que están en toda esa zona, cualquier tipo de elemento que pudiera comprometer después la salud del diente a posteriori. Cuando ponemos una restauración de composite, una de las pocas causas que puede hacer que a largo plazo no tengamos un buen resultado en la restauración es la presencia de bacterias en los túbulos dentinarios. Y papacarie también elimina la presencia bacteriana en esa zona, con lo cual garantiza un resultado a largo plazo muy, muy bueno. O sea, estamos matando dos pájaros de un tiro. Eso es. ¿Para qué tipo de paciente os decís papacarie es que es tu producto? ¿Algún tipo de paciente que digas con este paciente tenés que usar papacarie? No te lo pienses. Evidentemente, y como estarán pensando las personas que nos estén viendo, en los niños es fundamental porque eliminar el proceso, el trámite, digamos, de poner la anestesia y de la turbina con el ruido y la aspiración, etcétera, pues hombre, los niños seguro, que son los más frágiles que pasan por la consulta, pues seguro que allí no hay discusión. Pero déjame también hacerte una pregunta, yo a ti, aunque yo no sea el entrevistador. O sea, ¿quién levantaría la mano y pediría pinchazo de anestesia si pudiera hacerlo sin ello? Total, total. Lo que te iba a decir, si no me preguntabas, era todos los que le tenemos un poco de miedo al dentista o que también a veces... No es que sea un momento por ahí un medio traumático, ¿no? El del hinchazo, el del ruido... Yo tengo una gran certeza de que todos los pacientes, los que tienen miedo, los que no, prefieren sufrir menos, si lo pueden evitar. Y eso creo que todos estamos de acuerdo. La gran ventaja de Papacari no reside tanto en lo que el doctor siente cuando trabaja con él, sino en lo que el paciente siente. Y el verdadero beneficio de este producto es que el paciente se va de allí con una experiencia mucho mejor de la que tendría si fuera tratado con turbina anestesia. No significa que el tratamiento no se hacía bien antes. La consecución del tratamiento se hace perfecto. Pero la experiencia del paciente mejora. Con lo cual, el dentista puede dejar en ese paciente una satisfacción extra que tal vez es complicado de transmitir o de dejar cuando trabajamos con turbina y con los elementos tradicionales que son buenos, pero que evidentemente podemos mejorar. Realmente es un producto clínicamente igual de efectivo que la turbina, mucho menos invasivo y que genera una experiencia mucho más cómoda para el paciente. Sí, me parece importantísimo. O sea, cuando hablo de mi experiencia personal, o sea, yo por qué vuelvo a mi dentista, es que también la experiencia que me hace sentir, cómo me va cuidando, es que vuelvo por eso. Probablemente sea igual de efectiva o de meticulosa que algún otro, pero el diferencial es cómo uno se siente, como paciente. Así que, bueno, veo que es un producto diferencial en este sentido y un poco para cerrar. Ahora, con esta jeringuita que vemos acá, ¿cuántos tratamientos podemos hacer? Una jeringa de papacari nos permite hacer entre 25 y 30 aplicaciones. Digo aplicaciones, no caries, porque la mayoría de caries con una gotita ya la podemos retirar, pero hay caries un poco profundas que requieren un par de aplicaciones. Con lo cual, debemos contar que con una jeringa unas 20 caries podemos llegar a tratar. Y realmente, no solo tratamos 20 caries con papacari, sino que tampoco utilizamos tanta anestesia ni tantas fresas, ni tampoco, digamos, que no solo ahorramos el material. Realmente, el beneficio no está tanto en el ahorro de material, sino en la eliminación de la tensión y del nerviosismo que puede haber presente en el gabinete cuando tratamos con los medios tradicionales. O sea, es un producto 100% enfocado en la experiencia del cliente, a tenerlo contento y, obviamente, a tratarlo clínicamente de la forma correcta. Eso es. Genial, eso es. Bueno, te agradezco un montón, Marc, por la explicación. Este producto lo pueden encontrar en DentalTix. Así como cualquier duda, consulta que tengan sobre el mismo, pues estamos a vuestra disposición. Y si en DentalTix no sabemos la respuesta exacta, lo tendremos a Marc muy cercano para ayudarnos. Gracias, Fran. Y para mí, evidentemente, es un gran placer colaborar con DentalTix desde hace tanto tiempo. Una empresa que es puntera en el sector dental y que hace un gran trabajo. Así que una alegría estar aquí y cuando queráis, pues volveré por aquí, por esta casa. Muchas gracias. Gracias.